¡Hola! Bienvenidos de nuevo otra vez a mi canal. El día de hoy quise hacer una celebración por mis primeros 100 suscriptores, así es que decidí invitar a mi esposo a hacer el reto de Estas no son mis manos y pues comenzamos. Vamos a empezar con el maquillaje del día de hoy y quiero comenzar con a mover mis manos. Bueno, voy a tocar la cara primero y luego les voy a decir hola y dedos arriba si te gustó este video. Ok, yo creo que ya empiezo a agarrar maquillaje. Bueno, voy a comenzar con mi maquillaje. Voy a agarrar una brochita y voy a ponerme el maquillaje de mate natural de Renoa. Voy a abrir la... esta y con el dedo me lo voy a poner todo en la cara. Para en los labios, es muy importante que se pongan en los labios. Y en el párpado, como pueden ver, necesito más... necesito más maquillaje de este lado que del otro. Bueno, lo distribuimos bien, ahora lo cerramos. Y vamos a usar una brocha de estas que es para broncear. Vamos a usarla para aplicar el maquillaje. Hoy no tuve ganas de sacar la esponjita. Y luego se golpean con la brocha como si tuvieran dolor en la cara. Y quieren calmar ese dolor. Se aplica la base como si estuvieran barriendo su cara. Ya saben cómo es esto. Y luego, ay, cómo me quiero. Ven qué hermosa se ve esta base. Así se aplica. Que tiene que haya quedado en el párpado un poco, pero... Eso no importa, así la dejamos. Vamos a abrir aquí nuestro cajón de maquillaje. Y vamos a pasar a... Sombras. Voy a usar esta paleta de sombras. Si pueden verla. Se llama Reveal 3D de Coastal Scents. Y vamos a agarrar una brochita. Que uso para el corrector, pero vamos a usarla para... Para una sombra café. Y la ponen así, como sea, por el párpado. Y luego vamos a... No volvemos a agarrar más sombra de la misma que quedó. Bueno, sí. Mejor sí vamos a agarrar un poquito más. Porque como en ese párpado quedó maquillaje, vamos a distribuirlo. A difuminarlo. ¿Ven qué bonita se ve la sombra? Ahora vamos a agarrar nuestra paleta de bronceado y rubores. Vamos a agarrar esa. Y... ¿Qué color? Agarraremos... No, ese color no. Ese color tampoco. Ese tampoco. Y ese tampoco. Y ninguno de esos colores vamos a agarrar. ¿Saben qué? Es que no quiero usar esa... No quiero usar esa paleta. Bueno, ¿saben qué? Sí voy a usar un color. Voy a usar con nuestra misma brocha. Voy a agarrar una brochita para rubor. Esa sí es para rubor. Y voy a agarrar el color más bajito para ponerme los cachetes. El que tiene lo pueden poner como si fuera bronceado, no tiene que ir en los cachetes. También se lo ponen en la nariz y lo huelen. A ver qué tan rico huele. Y también se pone rubor en la frente. Ahora vamos con el toque final, que es colorete. Voy a usar este rosado, porque me gusta el rosa. Hace mucho que no uso colorete rosa. Y nomás se lo aplican así como puedan. Ya tiene que se pasen. Es para que hagan la boca que se vea más grande. Para que se vean trompudos. Bueno, y sin nada más, este sería el look final. Si les gustó, pongan dedito arriba. Y si eres nuevo y todavía no te has suscrito al canal, pues te sugiero que te suscribas. Y que le des like a este video. Y también deja tus comentarios si te gustaron este tipo de videos. Porque ya me voy a ir a ver el box. Nos vemos en el próximo video. Bye. Ay, tal vez.